Telón final para la Superliga 2017-2018. Boca, el campeón del fútbol argentino y de allí para abajo el reordenamiento de los equipos. Claro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2019 es la ilusión de todos. Ya clasificados al máximo certamen internacional en América, San Lorenzo, Godoy Cruz y Huracán. Queda una plaza. ¿Será de Racing? Juega esta noche frente a Colón desde las 19. Necesita una victoria el conjunto del Chocho Coudet para quedarse con ese lugar que por ahora es de Talleres de Córdoba. Enfrente, como decíamos, Colón que necesita una victoria para quitarle el lugar a Argentino Junior que empató y que quedó último entre los clasificados a la Copa Sudamericana. 19 horas por nada, solo por cerrar de la mejor forma esta Superliga, jugarán Rosario Central y Estudiantes. 21 a 15, River frente a San Lorenzo, partido importante. Claro, los millonarios quieren ubicarse un poco mejor entre los clasificados a la Copa Sudamericana y San Lorenzo cerrar de una buena forma esta Superliga siendo el tercer equipo en la tabla de posiciones. También 21 a 15 en el Estadio del Bosque, Gimnasia Neuls por el mejor cierre. Los dos están por encima de los descendidos. El que gane tendrá una mejor ubicación. Se va a la Superliga y lo más importante acaba de suceder. La Superliga